Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Y la encontré! Porque estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona entre el faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la otra la vende paella ¡Risita! ¡Azá, báte! ¡Azá, báte! ¡Azá, báte! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torre de la uranada! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Estoy yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paella! ¡Ay, sí! ¡El cocinero! ¡No vean! ¡Vean! ¡Vean! ¡Para Sevilla! ¡Y me, me, me! Y el último que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡Estamos llorando! ¡Vo, jo, jo, jo! ¡Ay, sí! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Sí, cabró! ¡Ay, 500 metros! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a con los amarillos! ¡Hasta hoy! Me mandó por la noche, había bajado nada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, ¿sabes? Algo mío estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriese. ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay! 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 ¡ ¡Ali! ¡Ali!